a grabar. Les voy a compartir una presentación y si quieren a todo esto podemos discutir un poco sobre si tuvieron alguna dificultad. Cuéntenos un poco quizás ahora al comenzar cuáles fueron las dificultades que tuvieron, si les pareció algo. Yo sé que algunos ya me mandaron incluso fotos y vídeos, entonces sé que algunos de ustedes ya pudieron hacerlo, pero a lo mejor alguno de ustedes quiere compartir con nosotros su experiencia utilizando los microscopios. No sé si me traigo cargo de aquí la presentación. ¿No? Están tímidos, no quieren hablar. ¿No todavía? Ya, vamos a pensar de que la chuntaron al microscopio. Yo pude hoy recién ver. ¡Ah, súper! Eso es buena onda, Ámbar, porque significa que ya está más o menos disponible para que puedas hacer ahora por ti misma, digamos, la visualización. ¿Ya? Entonces, ¿alguien más quiere contarnos su experiencia armando? O si tuvieron alguna dificultad, o si todavía aún no pueden, vamos a realizar un vídeo juntos, ¿no es cierto? El vídeo que yo les envío por el correo electrónico. ¿No? Ya, súper. Entonces, partamos nomás. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de hacer como una especie de viaje por la microscopía, haciendo hincapié en los términos más fundamentales de la microscopía. ¿Ya? Pero al mismo tiempo vamos a tratar de aprovechar nuestro microscopio, ¿cierto? El Foldscope, como una herramienta que, por así decirlo, nos va a acercar a la microscopía. ¿Ya? Normalmente nosotros recibimos instrucción del empleo de los microscopios en distintos cursos, ¿cierto? En el curso de biología celular, principalmente. Pero, eventualmente, uno siempre pierde esa experiencia hasta que, en realidad, uno llega hasta el laboratorio y algunas veces es relativamente distante. ¿Ya? Entonces, para poder hacer una especie de acercamiento, ya justamente estas condiciones no tan favorables que tenemos actualmente, donde ustedes no pueden realmente visitar los laboratorios de manera rutinaria, muchos de ustedes que están en los cursos ya más fundamentales, ¿cierto? De los primeros años, en donde han perdido la posibilidad y han hecho quizás poquitas experiencias de el empleo de microscopio, vamos a tratar de un poco emparejar la cancha. ¿Ya? Y eso significa que los vamos a llevar a que se interioricen un poco cómo funcionan los microscopios, cuál es la idea de los microscopios, por qué no podemos hacer grandes aumentos en los microscopios, cuál es el límite en la microscopía óptica, y en realidad, después, acercarlo a una estrategia, que es una estrategia que permite ver superestructuras, ¿cierto? Utilizando la misma óptica, ya que es justamente la fluorescencia. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes debieron haber recibido es un kit como este. ¿Ya? Un pequeño microscopio, que de hecho, si ustedes lo vieron, es un estuche, ¿cierto? Típico, en donde podrían haber recibido este microscopio que venía completamente desarmado. ¿Ya? La idea de este microscopio, si ustedes a lo mejor indagaron un poco, se denomina Falscope o el microscopio plegable, ¿ya? Es un microscopio que también responde a la idea de ser un objeto origami, ¿cierto? Que por doblar una cierta cartulina o papel, responde, ¿cierto? Y adquiere una cierta estructura, ¿ya? De hecho, este microscopio, por así decirlo, fue publicado hace unos cuantos años atrás en Plus One, y uno de los creadores, ¿cierto? Es justamente el profesor que ustedes ven en este artículo, que es Manu Prakach, ¿cierto? No sé decirlo muy bien, ¿cierto? Es un profesor que está afiliado, ¿cierto? A Stanford, a la Universidad de Stanford, y en realidad él ha visto y ha visualizado que la microscopía en las ciencias naturales debería ser prácticamente lo que él denomina como el lápiz. El lápiz, como para, en el fondo fue durante el proceso de la ilustración, ¿cierto? La microscopía tiene que ser lo mismo para las ciencias naturales. En el fondo, cada científico debería ser capaz de manejar un microscopio, porque el microscopio es lo que nos permite a nosotros tener un cierto motor interno para motivar esa curiosidad que prácticamente, estoy casi seguro, que todos tenemos, ¿ya? Manu Prakach, ¿ya? Justamente en este video, que se los muestro acá, tiene dos videos que son fabulosos. Uno, si ustedes a lo mejor conocen estas TED Talks, ¿cierto? Estas charlas de 5 o 10 minutos en donde realmente resumen en qué consiste el Folscope. Pueden visitar estos dos sitios, yo les puse ahí un bit.ly a uno de ellos. En el segundo es un video desde, justamente creo, que de la misma compañía, Folscope. ¿Y por qué digo compañía? Porque técnicamente, hoy en día, el laboratorio tiene como un spin-off, el laboratorio de Prakach. Y este spin-off se ha convertido justamente en una institución que se encarga prácticamente de la divulgación científica a través del microscopio, ¿ya? El microscopio Folscope tiene, o tenía, y respondía al sentido de hacer el microscopio más potente, más barato disponible, ¿ya? Hay muchos esfuerzos de microscopios de bajo costo. Este no es el primero y probablemente no sea el último. Pero, lejos, es el microscopio más económico de todo. El microscopio está pensado para costar menos de un dólar. Actualmente vale un poco más. Vale como un dólar. Pero, como ustedes saben, los envíos son los que siempre encarece casi todo. Y las aduanas. Chile no perdona. Por el contrario. Se pasan un poco. Y, de hecho, nos sale como 4 veces o 5 veces o 6 veces más caro de lo que, en el fondo, vale un microscopio normalmente, de este estilo. Pero, tiene la gracia que sigue siendo un microscopio que tiene una buena magnificación y que responde bastante bien a lo que es, en realidad, el precio, ¿cierto? Entonces, el cuociente, magnificación, calidad, ¿cierto? Y, al mismo tiempo, la capacidad que tiene de ser ventajoso la distribución. En un estuche que ustedes mismos pudieron recibir de manera muy cómoda, ¿ya? Hace que este microscopio sea muy conveniente, por ejemplo, para una sala de clase, ¿ya? O una sala virtual como esta, ¿ya? El microscopio, como ustedes ven, está constituido, estos son los originales, ha cambiado un poquitito a la fecha, está constituido de unas especies de cartulina, y estas cartulinas se van adaptando y doblando de modo que ustedes puedan dibujar, o sea, no dibujar, pero plegar, de modo de que tienen, por así decirlo, el acceso a la construcción de un microscopio, ¿ya? El microscopio tiene un lente, que es una pequeña esferita, que ustedes la ven acá, y esa esferita, que está por acá, tiene la gracia de poder magnificar cientos de veces, ¿ya? un objeto que está en el campo visual. Los mismos pliegues del microscopio generan el eje Z, ¿ya? O sea, acercar o alejar el lente para que la muestra quede en foco, ¿ya? La magnificación no la pueden cambiar, pero sí pueden cambiar el foco, esa es la gran gracia. Las magnificaciones van en los órdenes de las 140 veces, ¿ya? O sea, los objetos son magnificados 140 veces. Y independiente, más o menos, del arreglo que ustedes pueden, pueden jugar con el microscopio. Técnicamente, el microscopio de ustedes, que tienen ahora en su poder, es un microscopio de tipo que se denomina campo claro. A lo mejor que ustedes ya conocen a qué me refiero con eso. Técnicamente, campo claro, ya lo hice un poco, es una microscopía, esta es la tradicional, en donde tú tienes un objeto que está en un fondo claro, y la muestra de ustedes también es clara, por lo tanto se denomina campo claro. No hay mucho contraste. Esta es la microscopía típica, tradicional, ¿ya? Pero también, ustedes pueden, al empleo de filtros, que es lo que vamos a hacer hoy día, es convertir su microscopio en un microscopio fluorescente. Y eso se hace utilizando simplemente filtros. Nada de fuentes de poder, luces, ni nada, LED, nada. Solo, simplemente, por el empleo de filtros. Y lo que pueden hacer también, que es algo que nos sale por acá, es el empleo de polarizadores, que son esas pequeñas láminas que yo les mostré, y les incluí en los kits, que permiten polarizar o emplear luz polarizada a sus muestras. De ese modo, van a ganar un montón de información. ¿Y por qué? Porque van a poder hacer de que el fondo sea distinto al de la muestra, y de ese modo, la luz que interactúa con la muestra, la muestra a continuación, va a ser distinta en la muestra respecto al fondo. Por lo tanto, van a ganar un montón de contraste. ¿Ya? Esa es la gracia del polarizador. Y, indudablemente, pueden hacer otro tipo de juegos que se hace, o se consigue con el arreglo de lentes. Si ustedes tuvieran dos microscopios, podrían hacer, literalmente, lo que se llama un arreglo de lentes, hacer como una imagen binocular, lo que genera como profundidad. Y, finalmente, esto es muy parecido a los binoculares, que ustedes tienen, ¿cierto?, en el caso de los microscopios tradicionales, que tienen los binoculares, y los binoculares, al momento de funcionar de ese modo, generan esa cierta especie como de profundidad. ¿Ya? Y, finalmente, tienen el arreglo de dos lentes, pero ahora en donde se montan, de modo que generan lo que se denomina campo oscuro, donde uno genera una manera distinta de iluminar el objeto respecto al fondo. ¿Ya? Indudablemente, hay algunas condiciones que pueden ser mejores. A mí me gusta mucho más la fluorescencia, porque, además, tengo espacio para poder contarles historias respecto de lo que nosotros hacemos en los laboratorios, que es justamente el empleo de moléculas fluorescentes al interior de las superestructuras celulares. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes recibieron? ¿Ya? Ustedes recibieron un false code. A continuación del false code, tenían ahí, por ahí, lo que denominé aquí un tip de muestra, que seguro era un pequeño bastón, ¿cierto?, que ustedes vieron por ahí. Además, recibieron unas pequeñas cartulinas, y a los que estaban también ese día distribuyendo, o que yo estaba distribuyendo y ustedes aceptaron, unas par de muestras, ¿cierto?, que les pido carecidamente que por favor la guarden y la cuiden. ¿Ya? Estas muestras van a ser muy útiles, en particular para los casos de los polarizadores. ¿Ya? Y unos filtros que se denominan filtros Roscolux, y ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene esto? Bueno, los que han ido a alguna discoteca alguna vez saben y conocen de que hay focos, estos focos cenitales, son focos que normalmente son de un solo color, son blancos, pero se pueden filtrar con una especie de filtros o cartulinas. Y estas cartulinas tienen la gracia de transmitir luz en un solo color, azul, rojo, verde, amarillo, lo que tú quieras. Y lo que nosotros hemos hecho es coger ya un par de colores, es en particular, que justamente son los que funcionan, por así decirlo, en la fluorescente. ¿Ya? Y para eso vamos a usar el filtro azul y el filtro verde. ¿Ya? Eso nos permitiría a nosotros excitar las moléculas que están en el tejido vegetal en color azul, las moléculas se excitan y luego emiten en color verde. ¿Ya? Y para eso nosotros vamos a utilizar un filtro en verde para recapturar solamente, parcialmente, la luz, ¿cierto?, que proviene de la fluorescencia y no del tejido que no es fluorescente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran las tareas para que, bueno, que podrían haber resolvido hasta el momento o que podamos resolver de manera conjunta? Es que era ensamblar el microscopio. ¿Ya? Si ustedes ya lo han hecho, vamos a ver el video en un par de minutos más. La idea es que ensamblemos juntos, si es que no lo han hecho, el microscopio. Hay un par de cosas que siempre hay que resolver, que tiene que ver con el lente, cómo va conectado. Y la idea también sería explorar con el celular. ¿Ya? La gran gracia del Falscope, que yo creo que es la ventaja más fuerte que tienen, es que es muy sencillo de acoplar el microscopio al celular a través de un sticker. ¿Ya? Que es un pequeño adhesivo, ¿cierto?, como una especie de O, que pueden, por así decirlo, anclar al teléfono, en la cámara. ¿Ya? Y luego la idea es que exploren en X y en Y, de modo de que puedan visualizar, por ejemplo, el tejido que les enviamos o la muestra fijada. ¿Ya? Luego, moviendo el taco, ¿cierto?, que es justamente el eje de la Z, vamos a sacar una fotografía. Y la idea es que tomemos muchas fotografías, y ustedes, o video, y después las reportan, me las pueden enviar a través de correo electrónico, y la idea es que hagamos una especie como de galería. ¿Ya? Les voy a contar cómo fue la experiencia años anteriores. ¿Ya? Este fue, yo creo que, nuestro piloto. Fue la primera vez que hicimos el taller, y sacamos un montón de fotografías. En ese caso, lo hicimos presencial, estábamos acá en la universidad, y tomamos, como ven, por aquí, algunos de ustedes deben tener estas muestras, son unas muestras de tejido vegetal, es de lecho, un corte transversal, detallo, y la gracia de los tejidos vegetales, que son coloridos, tienen tinciones, por así decirlo, propias. ¿Ya? Pero también visualizamos una alita de mosca, y también visitamos también, o tuvimos la oportunidad de ver un gusanito, ¿Cierto? Que es Cianoraptitis elegans. La gracia de este animalito, es de que, en realidad, era un gusano que estaba modificado, ¿Cierto? Con GFP. ¿Ya? Y ustedes ven que este gusanito que está por acá, luego lo visualizamos, ¿Cierto? Con GFP, y se ven estructuras internas del gusano, fluorescentes. ¿Ya? Este fue nuestro primer piloto, lo hicimos ya, ¿Ya? 2019, más de dos años, y el año pasado, hicimos nuestro primer taller, también FOLCO, pero este fue remoto, o sea, muy parecido a la modalidad que ustedes están teniendo ahora. Vicente, que está por aquí, tomó una fotografía espectacular, cierto, un tejido, en este caso, de un epitelio, Matías, en realidad, era de tejido, de tejido muscular, Matías, es estudiante actualmente de segundo año de la universidad, lo hizo también con una estructura fijada de, también de un corte vegetal, y Vicente, Leyva, es un estudiante también de segundo año, de biotecnología, que tomó, y se hizo una pregunta muy divertida, y dijo, bueno, cómo se ven los pelos del perro debajo del microscopio, en realidad se sacó un pelo y lo empezó a mirar, ¿ya? Y se tomó un montón de sorpresas al visualizarlo, cierto, a través de este microscopio, pero eso no fue todo, cierto, después hicimos un montón de fotografías más, y lo que ustedes ven aquí, son prácticamente muchos de los ganadores, porque hicimos una especie de competencia, creo que no tengo los nombres acá de cada uno de ellos, pero me acuerdo muy bien el de este, que está acá a la mano derecha, es de Gabriela, Faune también es estudiante de segundo año, y ella lo que tomó, y estuvo cazando, según me contó en la historia, una larvita en la basura por un par de días, y lo que ustedes ven ahí, es como la parte de abajo, visualizando una larva, que está moviendo su mandíbula, cuando son en los estados larvarios, las moscas, utilizan, como por así decir, una proyección desde la boca, que entiendo que es como el que alenta la lengua, para poder movilizarse, ¿ya? Obviamente Gabriela ganó en la competencia, y en esa competencia le regalamos un libro, y le regalamos la ciencia pop, incluso le mandó un saludo, el autor, Gabriel León, le mandó un saludo a Gabriela, producto de su conquista, ¿cierto? en el uso y el empleo del microscopio, lo que ustedes ven acá también son otros ganadores, no recuerdo muy bien, creo que uno de ellos era, Brechti, apellido Brechti, pero de ahí no me acuerdo, creo que era la imagen de abajo, y también había otro ganador por acá arriba, ¿cierto? que ahí no me acuerdo quién más era, ¿ya? pero en realidad hubieron muchísimas fotografías, el año pasado en este taller, y en realidad, lo que yo les quería un poco recordar, era exactamente cómo armar el microscopio, ¿ya? Entonces, si, vamos a ver juntos un video, que es el video de Tomás, un estudiante de quinto año, ¿cierto? que trabaja en el laboratorio, que se está especializando, por así decirlo, en la instrumentación, en el laboratorio, armando microscopios, ¿ya? Y uno de ellos fue justamente el Polscop, y hizo este pequeño... Hola, hoy día les voy a enseñar a hacer un tutorial. ¿Ya? Entonces, veámoslo juntos por un par de minutos, para darnos cuenta que tengan todo de manera correcta, ¿ya? Una vez que tengan todas las piezas, yo dejé algunas ocultas, que son los portadores de muestra, porque no se necesitan para este tutorial. Eso la van a ver después en el taller. Bueno, lo primero, es, este, esta pieza va a venir desmontada, algo como esto, ¿ya? Y ustedes tienen que empezar a doblarlo, hacia adentro, y lo importante es que esta cara, que tiene como la regla, por decirlo así, esté mirando hacia afuera, o sea, quede mirando hacia afuera. Lo que va a hacer esta pieza, es, el eje Z de su microscopio, o sea, va a aumentar, alejar, o, acercar el lente a la muestra, para poder, lograr el enfoque. ¿Ok? Bueno, entonces, pues lo vamos a ver mejor. Bueno, lo primero, es que su, pack, su kit, debería venir con, tres, tres piezas, parecidas a estas, ¿ya? Dos son unos conectores con imanes, y el último es el lente. Ya tengan cuidado con el lente, ya que, si se raya, si se ensucia, va a ser difícil visualizar las muestras, así que, tratenlo con cariño. ¿Ya? Bueno, después de esto, van a agarrar uno de los conectores, y con esta cara mirando hacia este color azul, tienen que insertar, en los respectivos orificios, el conector, ¿ya? Tienen que fijarse que en la parte azul, hay unos puntitos de guía, esos puntitos tienen que calzar con los puntitos que vienen en el conector. ¿Ya? Algo como esto. Van a agarrarlo con bastante cuidado, para que no se les rompa nada, y les debería crear algo así. ¿Ok? Bueno, una vez hecho esto, van a dar vuelta, su, su pieza, y van a agarrar el otro conector, que yo lo tengo previamente conectado por un tema de tiempo, pero es el mismo sistema que este. Ah, algo que se me olvidó comentar. Esto tiene que estar mirando hacia arriba, la parte metálica plateada, ¿ya? Mirando hacia arriba desde esta cara. En cambio, al otro lado, la parte desde donde se inserta esta pieza, tiene que quedar mirando hacia abajo, ¿ya? La parte metálica hacia abajo. Cosa que si usted lo da en vuelta, las dos partes van a estar con la parte metálica hacia arriba, pero, esta va a estar insertada desde arriba, y esta desde atrás. Bueno, el siguiente paso es meter estos tres cachitos en su respectivo orificio, ¿ya? Doblándolo. Siempre en este, eh, Foldscope, como sistema de ensamblaje, las partes rojas quedan ocultas, ¿ya? Entonces, siempre hay que tratar de que no queden partes rojas. Bueno, básicamente tendría que darles algo así, que no se vea la roja. Bueno, ahora, el siguiente paso es montar el lente en el conector de la parte de arriba, donde están estas tres, eh, cachitos, ustedes ponen el conector con los, con los puntos mirando hacia el mismo lado, o sea, los mismos puntos de este conector con los mismos puntos de este, ustedes lo ponen, y ven que, solo se van a pegar ya por el imán. Tienen que hacerlo con cuidado, porque si no lo ponen bien, se les puede rayar el lente, como ya les comenté. Bueno, lo siguiente, dan vuelta la, la pieza, y vamos a insertar el, el eje Z, dentro de, la muestra. Tienen que fijarse que el lado más, delgado, se inserte desde la derecha, hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, para que todos les quede mirando hacia el mismo lado. Entonces, lo insertan desde arriba hacia abajo, en la, en el primero, en este orificio, y después, lo vuelven a, cosa que les quede como, desde atrás. Debería quedar algo como esto. Y por atrás, así. No se alcanza a andar mucho, pero, ahí. Entonces, esto lo que va a permitir es, cuando está más cerca del cero, va a dejar el lente súper cerca a la muestra, y entre más lo tiran hacia un lado, va a alejar el lente de la muestra. Va a provocar como ese, esa curvatura. Bueno, el siguiente paso, dejando esto de lado, es unir estas dos piezas. Primero, esta pieza, tiene dos orificios, dos cachitos, que yo ya los tengo previamente, ensamblados, pero, básicamente, es meter los cachitos dentro de la muestra. En este tipo de ensamblaje, van como con una especie de doblez, ya prehecho, entonces van a saber, qué partes hay que doblar, y qué partes no. Bueno, cuando les queda algo así, solo de color azul, y atrás solo de color amarillo, con este diseño, súper lindo, lo que tienen que hacer es, tratar de esconder las piezas rojas, ¿ya? Por ende, con el mismo color, pasan desde abajo, a otra cosa importante, que ya estaba cometiendo el error, es fijarse en los números, los números que esta pieza tenga, ya que estén mirando hacia adelante, igual que esta pieza. Entonces, parten metiendo, esto por las partes rojas, como que tiene que pasar por abajo, y después por arriba, entonces para ir, y para atrás, ¿ya? Y después cuando ya pasen, estas son las partes más complicadas de ensamblar. y después esta parte de nuevo, por atrás, y por debajo. debería quedar algo como esto. Bueno, en esta parte, en esta pieza, va a estar nuestro eje Z, ¿ya? Perdón, nuestro eje Y. Entonces, ahora, lo que queda es montar, esta pieza, con esta pieza. Obviamente, siendo en relación en los colores, tiene que estar la parte azul con la parte azul. No, no así. Bueno, para montar esto, lo único que tienen que hacer es, hacemos este tipo de doblez, dentro de esta pieza, entonces hay que meter, la pieza de arriba, dentro de ese doblez, por ambos lados. Algo así. Lo mismo al otro lado. Algo así. ¿Ya? Que esto quede por arriba. Y, al otro lado, lo mismo. Debo hacerlo con cuidado, para que no se vea empanada. Bueno, eso sería básicamente como armarlo, pero todavía no está finalizado y listo para ocupar. Ahora, lo que hay que hacer es, dar la vuelta, y donde, en esta pieza amarilla, en la que estaba el diseño, debería poder, uno levantar estos cachitos, y poder insertar algo ahí. Bueno, eso, que tienen que insertar, que queda un espacio ahí, lo pueden ver, ese, esa curvatura que hay ahí. Ya, por ahí tiene que ir el portador de muestras, que puede ser el mismo, vidrio que les pasaron, con su muestra, en el kit. O puede ser una muestra propia, que ustedes hayan cargado, con las piezas de papel, que también venían en esa hoja de prepicado. Ya, hasta ahí, más o menos es lo que tenemos, más o menos resuelto, y muchos de ustedes, a lo mejor, ya lo armaron, ya lo resolvieron, y también les monté, también, un video, donde les mostraba, cómo se armaba, cómo se armaba una muestra, papel, ¿cierto? O, esto que, lo vemos más adelante, pero, que está aquí, ¿cierto? Justamente, ustedes, toman la muestra de ustedes, la gracia es que ustedes, podrían montar, podrían usar, las muestras que les mostramos, o sea, que les adjuntamos, estas muestras fijadas, la muestra fresca, ¿cierto? Que era de tejido vegetal, o podrían hacerse su propia muestra, y para esto, creo que también les incluí este video, siempre lo pueden consultar, en el link que está por acá abajo, se los puedo pegar aquí, y literalmente, es como muestra, cómo se monta, utilizando estas cartulinas, y estas micas, que van a permitir, que ustedes inmovilicen entre medio, cualquier tipo de estructura, alguien de ustedes, me mostró que había hecho una larva ya, y que tomó hasta unos videos, ¿ya? Pero, vamos un poco, más o menos, a cuál ha sido el éxito de este taller, o cómo lo han hecho, les voy a mostrar una experiencia, de una estudiante, que tuvimos el año pasado, y que nos presentó este video, que nos pareció sensacional, que muestra justamente, cómo se visualiza, ¿ya? Fernanda tomó, un alito de insecto, entonces, en realidad, como es, es relativamente sencillo, ¿ya? Luego de que está armado, el microscopio ya sirve, de manera muy sencilla, para el montaje, se monta por la parte de atrás, se cierra a través de un magneto, y luego tan solo hay que el zeta, que es justamente lo que vieron ahí, cambiar el zeta, es relativamente sencillo, ¿ya? Fernanda, en realidad, y otras estudiantes más, también de este taller, Florencia y Rosario, hicieron unos videos extraordinarios, cuando ven unos insectos, unas hormigas, ¿cierto? y empiezan a ver, superestructuras al interior, ¿cierto? de estos animalitos, también, ¿ya? El microscopio, tiene la capacidad, de ver superestructuras, como por ejemplo, pueden ser de un animal, y ver tejidos celulares, podrían, en el caso de células animales, o vegetales, que son muy grandes, encontrar también, superestructuras celulares, pero, debido a la magnificación, es muy probable, que no encuentren mucho detalle, ¿ya? o sea, olvídense de ver membranas, o estructuras organelares, pequeñas, porque el microscopio, no lo permite, ¿ya? Pero les voy a contar, un poquito por qué, ¿ya? Y parece que vamos a revisar, algunos fundamentos, en unos pequeños minutos, una cantidad breve, de tiempo, para no aburrirnos tampoco, para después pasar a la parte, de la muestra con fluorescencia, porque ustedes van a ir guiando, o sea, van a estar siguiendo, las instrucciones, que nos dé, José, ¿cierto? ¿Por qué, nosotros en realidad, no podemos ver esto, esto tiene que ver con que, en la naturaleza, ¿cierto? Y vamos a hablar de, vamos a hablar de los objetos animados, ¿cierto? Podríamos encontrar que, los individuos más grandes, podríamos encontrarlo, de los órdenes, de los cientos de metros, ¿cierto? Como son las secoyas, estos árboles, en estos parques naturales, en California, probablemente sean los organismos, vivos, ¿cierto? Individuos, ¿cierto? Más grandes, descritos en la naturaleza, ¿ya? Animales, encontraríamos a la ballena, el humano en la escala de metros, ¿cierto? De uno o dos metros. Y luego, por abajo, vamos a encontrar algunos insectos, animalitos, etcétera. Y hasta por aquí, nosotros no deberíamos tener ningún problema de visualizar objetos, con lo que vamos a llamar, ¿cierto? Nuestro ojo desnudo. Pero por abajo, de los milímetros, ya nos enfrentamos, a la dificultad, de poder magnificar estructuras, o tener, más bien, resolver estructuras. Y ese es el punto de los microscopios. No tiene que ver solamente con la magnificación, sino con la capacidad de resolver esa estructura. Y en este caso, lo primero que nosotros encontramos, ¿cierto? En este rango, ¿cierto? es el empleo de la microscopía óptica, o la microscopía de luz. ¿Ya? La microscopía óptica, o la microscopía de luz, en realidad, te permite trabajar hasta, probablemente, un poquito más abajo de los micrones. ¿Ya? Probablemente muchos de ustedes ya utilizaron microscopios con focales, ¿ya? Que es como la herramienta, es como el brazo armado, prácticamente, de toda la biología, ¿cierto? Es la mejor técnica que nosotros tenemos en biología, porque te permite hacer algo extraordinario, que es disectar, por así decirlo, ópticamente, una estructura biológica. ¿Pero cuál es la resolución que tiene un microscopio de ese estilo? O, por ejemplo, un confocal. ¿Alguien nos podría contar, abriendo el micrófono, para no salirme al chat? ¿Cuánto creen tienen de resolución a ese sistema? ¿Cuánto es lo más pequeño que nos permite ver un microscopio electrónico, perdón, un microscopio óptico de luz, o un confocal? ¿El que ustedes quieran? ¿No? ¿No están hablando? Dale, a ver, pronto. Oh, me escucho doble, aquí no importa. Creo que el microscopio, como de luz, el óptico normal, llega hasta los micrones. Dale, súper. Bueno, ahí sale. Es inmensa. Pero, sí, sale ahí, sale ahí, pero es un poquito más bajo el micrófono. De hecho, el teórico, se supone que es como de 250. De hecho, para los que han empleado confocal, se dan cuenta que ustedes pueden hacer resoluciones y obtener estructura de que tienen que estar separadas un poco más de 200 y tantos nanómetros. ¿Ya? Significa que ustedes, por ejemplo, no van a ser capaces de identificar a ciencia cierta, por ejemplo, una estructura que es por debajo de eso. ¿Ya? Y por debajo de eso en realidad hay mucho. ¿Ya? Por abajo de 250 nanómetros tenemos virus, tenemos las membranas, algunos sistemas organilares que son prácticamente imposibles de resolver con el microscopio óptico. Incluido el confocal. Aunque el confocal tiene todo este poderío, es incapaz de hacer esto. Y esto lo resolvemos con el microscopio electrónico. El microscopio electrónico, a diferencia del microscopio de luz, utiliza un lambda o más bien llamémoslo un rayo que ya no está basado en el espectro visible, sino que emplea electrones. Y los electrones tienen una longitud de onda más pequeña y permite entonces discriminar estructuras que están incluso por debajo de los nanómetros. O sea, nos acercamos prácticamente a lo que denominamos bloques de la vida, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Con un microscopio electrónico yo podría identificar las superestructuras más pequeñas que en el fondo son los pilares fundamentales para la estructura biológica. ¿Cuáles son esas? Ya se pueden imaginar. Lipios, proteínas, ácido nucleico y los hidratos de carbono. ¿Ya? Los cuatro pilares, ¿cierto? Tienen sus unidades que se podríamos identificar con los microscopios electrónicos. Entonces, el microscopio que vamos a utilizar el día de hoy se basa precisamente en este rango, en el rango de la microscopía de luz y la resolución que tiene no es tan mala. De hecho, anda como por aquí, ¿cierto? Esto es una escala logaritmica, pero está como alrededor de los micrones, ¿ya? Está alrededor de los dos micrones por ahí. Entonces, nosotros vamos a poder identificar estructuras de ese estilo. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Cuánto creen ustedes que mide una bacteria? Bueno, aquí ya dice, pero la mayoría de las bacterias están en el orden de los micrones. Uno, dos, tres, quizá un poco más las bacterias más grandes. Por lo tanto, va a ser súper difícil que ustedes puedan describir estructuras o ver bacterias, ¿cierto? En el FOLSCO. Pero, las células animales y las células vegetales miden decenas de micrones y esa es la gran gracia. Por eso es que es tan útil que, por ejemplo, ahora ustedes tomen, vayan al refrigerador, corten una cebollita y la miren. La gracia de la cebolla es que es brutal, que es justamente un tejido muy parecido a este corte que está por acá arriba. En el catáfilo es una estructura muy delgada, la pueden poner en las micas del FOLSCO. Y la gracia es que van a poder capturar distintos estadios, por ejemplo, de la mitosis. Y eso es brutal porque ustedes van a ver los distintos tejidos de una cebollita que está dividiéndose por las células de ese epitelio, por así decirlo. Vamos un poco más adelante. Esas técnicas que justamente se basan en estructuras por debajo de los nanómetros lo denominamos técnicas de alta resolución. Los que vamos a ver hoy día en realidad se basan principalmente en la parte de la microscopía de luz. Ay, disculpen, me equivoco. Un segundo. Ahí sí. Voy a aprovechar de cambiar esta cuestión. Highlight. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿cómo parte la microscopía? Bueno, todos conocemos la historia, aparte con Hooke, donde hace esta cuestión que denomina los magnifying glasses, ¿cierto? Estos lentes son capaces que son capaces de magnificar, ¿ya? Pero la microscopía ha hecho un gran viaje a partir de ese primer intento de Hooke en el siglo XVII, ¿cierto? Y ha hecho en realidad un gran esfuerzo para que la microscopía de luz tome distintas características, ¿ya? Muchos de ustedes utilizan campo claro, que es justamente lo que tienen ustedes en el full scope, pero hay más técnicas, ¿ya? Una de ellas que se los mencioné antes, el campo oscuro, en donde justamente el background, ¿cierto? O el fondo es de color oscuro, por lo tanto, la estructura tiene un buen contraste. Otra estrategia que es muy similar es fase, ¿cierto? Donde se hace algo muy equivalente y el otro donde se emplea para los que ya tuvieron los cursos de física que denominan, no sé si se acuerdan de esto, pero la luz puede interaccionar y puede cambiar la fase y por lo tanto se trabaja con lo que se denomina interferencia constructiva, ¿ya? Y eso se denomina, ¿cierto? como microscopía nomarski o DIC, o DIC, ¿ya? Y esta microscopía probablemente sea una de las más informativas porque genera algo que ninguna otra microscopía hace que genera el fenómeno de profundidad, ¿ya? El DIC o el DIC nomarski en realidad está implementado principalmente en los microscopios top de línea como los con focales normalmente tienen este que es un juego de lentes y polarizadores que permiten justamente esta activación, ¿cierto? de este tipo de fluorescencia, ¿ya? Bueno, y además de este tipo de que se denomina literalmente como la iluminación, se basa justamente en la iluminación distinta, también tenemos como una manera distinta de iluminar, ¿ya? No es lo mismo, pero es parecido, que es la microscopía de fluorescencia. Ahí tenemos distintas técnicas como la epifluorescencia, el confocal y las técnicas ya de molécula individual que se basan en el encendido, por así decirlo, o el registro de uno o unos pocos fluoróforos como es el FSS y el TIRF. Entonces, hay una gran abundancia de estrategias para poder iluminar estos objetos. Sí, vale. que si el nomarski permite tener profundidad, ¿es posible que se puedan hacer las dos cosas a la vez? ¿Tiene como un nomarski que a la vez sea fluorescente? No lo sé, buena pregunta. Lo que pregunta el José es si puedo hacer nomarski y fluorescencia. Yo me atrevería a decir aquí no, porque nomarski lo que hace es que tiene una torre que justamente es la torre de iluminación para los que han ocupado con focal, se acuerdan que tienen ustedes la torre de iluminación, la muestra y el objetivo, en ese caso arriba en la torre tú tienes el juego de lentes que permite justamente que la muestra interactúe con la luz y tú tienes un segundo filtro bajo y ahí tú vas capturando y ahí se genera el fenómeno de profundidad pero es como es un fenómeno de una sensación para así decirlo de la profundidad pero incluso genera luces y sombras para los que tienen ahora la posibilidad de buscar hay un tab paralelo y busquen nomarski DIC y ponen cualquier imagen y el de lo típico el de glóbulos rojos en donde por ejemplo un humano el glóbulo rojo tiene la característica que no tiene núcleo entonces el fenómeno de no tener el núcleo genera una ambidura en donde tú pones por ejemplo un glóbulo rojo bajo nomarski y se ve que este efecto dona que te generan luces y sombras pero es bien raro porque tú puedes cambiar los filtros de orientación y la sombra se mueve es bien bonito pero me imagino que los filtros pueden quitar las floresancias pero no lo sé no lo sé nunca lo he hecho me imagino que podría no sé ahí me pillaste buena pregunta ¿ya? ¿cuál es la gracia de los microscopios de luz? y aquí estamos viendo como una especie de radiografía los microscopios de luz ¿ya? los tradicionales tienen una fuente abajo luego tienen un condensador después tendríamos un lente normalmente es de este estilo el lente del objetivo el que ustedes cambian normalmente el que ponen un 10x un 40x y cuando ya necesitan mayores magnificaciones un 63 o un 100x ¿ya? y finalmente tienen otro juego de lentes que están en el ocular ¿ya? y que es justamente cuando se ponen los ojitos o cuando se ponen hasta la cámara entonces hay un hay un juego de lentes ¿ya? todos estos lentes finalmente tienen como propósito magnificar ¿cierto? el objeto además de capturar luz que son muy importantes para una proyección en este caso en el ojo en la retina o en un CCD o una cámara de sus teléfonos celulares ¿cierto? la gran gracia de esto es que todos estos lentes que están aquí en el eye piece o sea en el ocular y en el objetivo están resumidos ¿cierto? en una pequeña esferita en el caso del false scope ¿ya? entonces ustedes pueden hacer grandes paralelos entre lo que ustedes tienen en un microscopio tradicional que sería por ejemplo todo este juego de lentes que van a conducir la luz y también la imagen lo pueden ustedes tener resumido en una pequeña esferita ¿ya? entonces la curvatura que tiene la esferita permite tener esta magnificación de 140 veces según si un recuerdo pero van a ver y algunos de los que estuvieron explorando tiene un fenómeno que se denomina aberración esférica ¿qué significa eso? producto de que aumenta tanto en un espacio tan pequeñito la bolita es muy 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 curva o el lente es muy curvo y ¿qué es lo que hace? que en los márgenes distorsiona la imagen por lo tanto ustedes van a ver en foco muy bien al medio pero van a en los bordes del campo van a ver que está como distorsionado ¿ya? entonces se van a dar cuenta como saquen las imágenes los celulares por alguna razón capturan las imágenes incluso mejor que nuestro ojo y se van a dar cuenta que eso va a ser súper útil porque les va a permitir entonces registrar de manera muy cómoda las imágenes que ustedes están viendo ¿ya? esto que ustedes tienen ahora la capacidad de poder registrar no era algo muy cotidiano aunque ustedes no lo crean en el siglo 19 y comienzos del 20 en donde en realidad la microscopía había avanzado muchísimo el microscopio de Hooke ya se había prácticamente abandonado ya no se utilizaba una vela ni un condensador o un espejito para transportar la luz ya se habían hecho grandes esfuerzos y se habían elaborado justamente lo que estamos hablando ahora campo claro campo oscuro y fase donde hay un juego de lentes ¿ya? estos son los lentes del objetivo estos son los del ocular perdón al revés ocular y objetivo y se había hecho y se había descrito ¿cierto? que habían estrategias que permitían justamente desarrollar distintos contrastes ¿ya? por el empleo de estos vamos a llamar herramientas es que podríamos por ejemplo una misma imagen cambiar desde campo claro a campo oscuro o a fase y eso entregaba mucha información sobre la estructura que nosotros estábamos mirando pero volvamos al siglo XX ¿ya? cuando estamos ya hemos desarrollado estos primeros estos primeros microscopios o quizás ya llevamos un par de generaciones pero los biólogos la teníamos bien complicada pero no fue esto un gran desafío para alguien que a lo mejor ustedes conocen que es Santiago Ramón y Cajal ¿ya? Santiago Ramón y Cajal que es como el papá de la neurobiología se encargó prácticamente de hacer un atlas de cómo estaban constituidas las neuronas en el córtex y en general en el cerebro y él hacía una estrategia muy bonita él ocupaba un microscopio ¿ya? y le fascinaba al parecer aparte de que era físico-culturista en su juventud también le gustaba dibujar entonces él utilizaba microscopios muy sencillos y él describía tejidos pero él utilizaba tinciones ¿ya? ¿y por qué utilizaba tinciones? porque como ustedes se dan cuenta es de que a pesar de que uno puede tener un tejido muy muy delgado como el que tiene usted en su poder en la muestra fijada pero también en la muestra de tejido fresco las muestras biológicas tienden a ser translúcidas y eso es un problema entonces él utilizaba tinciones las tinciones hacen que hacen algo muy significativo que es muy sencillo pero la mayoría de la luz se transmite a través de una célula por ejemplo pero cuando tú tienes una tinción eso hace que cambie o que interactúen algunos lambda en particular y permiten que por ejemplo cambie las fases y en realidad tú puedas distinguir estructuras a nivel de la célula a diferencia de una célula que no está teñida entonces Ramón y Cajal es muy conocido por el empleo de una tinción que le va a sonar muy a propósito cierto que es la tinción de Goldie ya él fue muy famoso por poner a punto junto con Goldie la estrategia cierto de tinción para ver superestructuras celulares y esto fue muy útil cierto para visualizar y hacer un mapa de cómo era por ejemplo el córtex del cerebro cierto las neuronas cómo estaban conectadas esto no era trivial hace 100 años atrás ya era una tarea muy compleja pero cómo él documentaba y ese es el problema que hoy día vamos a resolver cómo documentan hoy en día ustedes tienen ustedes no lo crean y no tomamos en consideración eso tienen una herramienta pero poderisísima ya súper súper potente que tiene relación con el empleo del teléfono celular ya el teléfono celular es prácticamente un ojo ya con una resolución extraordinaria y que ustedes van a poner y empacar al interior del lente Santiago Ramón y Cajal lo hacía un poco más difícil él lo que hacía era el empleo de lo que se denominaba cámara lúcida ya seguro que no les suena tanto el nombre pero con seguridad lo conocen ya es una estrategia que utilizan muchos artistas en donde por un ojo ven el objeto que quieren retratar en este caso por ejemplo una persona y el otro ojo lo tienen proyectado en una tela y por ejemplo dibujaban Santiago Ramón y Cajal hacían lo mismo entonces por el empleo de un ojo en la muestra y el segundo ojo en el dibujo podía acabar de calcar por así decirlo literalmente tú generas una imagen binocular y calcas la estructura y eso le permitió a Ramón y Cajal ¿cierto? generar este tipo de mapas tan bonitos ¿ya? la idea que ustedes ocupan el celular ya se me salió la imagen no un celular de este estilo sino que pueden utilizar un celular un smartphone ¿cierto? como el de ustedes pueden utilizar iPhones que son compatibles y también los Android el único problema es que la mayoría de los teléfonos se dan cuenta de que tienen múltiples lentes ¿ya? por lo tanto tienen que identificar cuál es el lente que generalmente va a tomar la fotografía por lo tanto uno se va a ver fácilmente poniéndole el dedo y va a obstruir uno de los lentes y es el lente que van a usar ¿ya? no van a sacar ni uno de gran angular ni nada con profundidad el lente común y corriente lo tapan y se dan cuenta cuál es y alrededor de ese ponen el sticker para poder tomar la fotografía la idea es de que por ejemplo esto está pinchado es un video que hice capturando con el teléfono celular y utilizando los polarizadores los polarizadores se ponen de manera que tú puedes ir corrigiendo los puedes ir girando y la luz va a estar ser filtrada por ejemplo es una muestra y fíjense que pareciese como que tuviese como luces al interior ¿cierto? cuando en realidad lo único que estoy haciendo es filtrar la luz que está interactuando con la muestra con las células en sí con las que no lo están ¿ya? eso es un poco ¿ya? es un poquitito la idea de la microscopía en general y ahora voy a dejar al José que le va a explicar la parte de la fluorescencia ¿ya? un poquito para acá hola chicos bueno la foto que están viendo acá es de una medusa como pueden ver ustedes probablemente han visto en algunas películas por ahí que las medusas son fluorescentes tienen naturalmente fluorescencia dentro de su digamos de su estructura bueno y eso les permite no sé tienen ciertas ventajas frente a otros organismos que no son fluorescentes y hace bastante años atrás se identificó la proteína que permitía producir esa fluorescencia en las medusas que es una proteína que se llama la GFP por Green Fluorescente Protein GFP como se llama acá o proteína fluorescente verde y en la era de la ingeniería genética lo que se logró entonces es identificar toda la secuencia de ADN que codifica para esta proteína pudieron generarla por ingeniería genética y ver que efectivamente al tener la proteína aislada era suficiente para generar la fluorescencia entonces esto obviamente que hoy en día para los científicos ha sido una tremenda herramienta porque permite por ejemplo que tenemos nosotros una proteína de interés en el mismo ejemplo que estaba dando por ejemplo Andrés con lo del cerebro podríamos tener una proteína del cerebro que la fusionamos con GFP y ahora podríamos ver específicamente en qué tejido está siendo esa proteína presente y parte de la estructura que tiene la proteína fluorescente verde tiene esta triada de aminoácidos que son los que captan la luz y luego los que emiten la fluorescencia verde que es esta que estoy mostrando acá esa pirucina esa cricina y esa serina entonces esta triada es fundamental para la función que tiene la proteína GFP y como dije anteriormente esta proteína dado el uso que se le puede dar en la investigación se han diseñado nuevas con distintas fluorescencias cuando por ejemplo se quieren ver estructuras en que requerimos que sean distintos colores para poder distinguir distintas estructuras por ejemplo la GFP la CFP que sean YFP que es la Yellow y BFP que es la Blue incluso hay una red que nos faltó acá pero pero en el fondo lo que nos permite esto ahora es ver estructuras de los microscopios y por fluorescencia poder determinar cuál es la localización de la proteína incluso a nivel subcelular ahí entonces era la pregunta que estábamos discutiendo con Andrés es si claro a utilizar el GFP que tanta resolución podemos llegar a tener y lo que permite por ejemplo un microscopio con focal es ver a nivel incluso subcelular donde una proteína podría estar localizada cuando utilizamos esta herramienta del GFP aquí claro en la fluorescencia primero hay una una emisión digamos en que la proteína la estructura de la proteína la triada capta esa emisión y luego emite un color que en este caso es de la fluorescencia verde que está en ese rango de nanómetro esta es la longitud de onda ¿cierto? ¿qué más? tenemos claro y que básicamente una vez que se excita la proteína esa esa aminoácea esa triada puede en el fondo capturar esa luz y la emite con una intensidad distinta que nosotros somos capaces de capturarla con estos polarizadores digamos entonces el truco digamos que estamos haciendo con el Polscope ahora es utilizar esos polarizadores que mencionó Andrés para poder emitirlos con un con un polarizador y después capturarla con otro y que básicamente nos va a permitir resaltar la presencia en un tejido vegetal ¿ya? esta si quieres me ayuda con esto vale lo que ocurre es que lo que estamos haciendo en el Polscope es justamente es similar a lo que estamos viendo en esta imagen ¿cierto? lo que uno tiene en un microscopio normalmente es una fuente ¿cierto? que emite una cierta luz vamos a decir que emite luz azul y luego por el empleo de lo que se denomina un espejo dicróico que permite por ejemplo reflejar esta luz hacia la muestra hacia abajo entonces la luz entra se refleja en este espejo dicróico y llega hasta la muestra y la muestra al recibir esta luz azul se excita tal cual como lo mostraba el José en la imagen anterior y las muestras experimentan un fenómeno en donde esta proteína absorbe energía pero luego emite ese fotón de vuelta pero en una longitud de onda más larga ¿ya? y esa longitud de onda en el caso del GFP de que la emite en color verde entonces tú la excitas en azul pero después finalmente el GFP emite esa energía de vuelta en verde por tanto esa luz nuevamente es capturada por el objetivo y en vez de devolverla hacia acá el espejo al ser un espejo 50-50 es capaz de transmitir la luz verde o sea pasa hacia arriba y luego yo puedo tener aquí un filtro ¿cierto? que me asegure de asegurar o sea de tomar solamente un par de longitudes de onda y lo puedo capturar finalmente aquí lo que es una imagen en un ccd en los binoculares donde ustedes quieran ¿ya? entonces este es más o menos el viaje que hace la luz tanto la luz de excitación como la de emisión que viene desde la muestra para capturar finalmente la imagen en el caso del falsecope esto es como más o menos nos olvidamos de la excitación ¿ya? y en realidad tenemos como todo resumido en un solo punto ya tenemos un solo viaje ¿ya? la luz en vez de ser en 90 y utilizar un espejo la luz viene desde abajo viene en azul se excita y sale la luz azul y verde y pero yo tengo un filtro y que me deja pasar solamente la imagen en verde ¿ya? y eso sería un poco la gracia ¿ya? esto lo podemos hacer con múltiples canales como sale aquí puedo tirar verde y recoger amarillo puedo tirar verde y recoger rojo etcétera y justamente las combinaciones que mencionaba el José o sea que pueden utilizar GFP pueden utilizar proteína amarilla pueden utilizar proteína roja etcétera y tener en realidad un mapa súper complejo de una célula ¿ya? el confocal en esto es fantástico es el campeón ¿ya? el confocal la gracia que tiene es que además de capturar la imagen o la fluorescencia que viene de una estructura como por ejemplo dos células además puede hacer lo que se denomina planos focales significa que puede hacer un corte ubica al objetivo en un solo punto y captura por así decirlo todos los fluorógenos que están en ese plano ¿ya? pero más tarde puede movilizarlo un poquito más arriba un poco más arriba y un poco más arriba y eso es lo que finalmente hace lo que se denomina una reconstrucción tridimensional ¿ya? tiene distintos planos de fluorescencia entonces se puede reconstruir una imagen de manera tridimensional esto junto con la combinación con otra estrategia ha llevado a cuestiones que son extraordinarias como es la reconstrucción tridimensional de un cerebro intacto a través de una técnica que se denomina CARITY ¿ya? que literalmente es clarificado de un tejido entonces por el empleo de fluorescencia ustedes pueden actualmente ver un cerebro completo ¿ya? esto fue un video perdón un video esto fue una técnica que fue highlighted ¿cierto? como se dice destacada hace ya varios años atrás en Nature y en realidad forma parte de una estrategia que hoy en día está muy popular en neurobiología en donde tú tomas un tejido y prácticamente le sacas casi todo reemplazas las estructuras pero dejas como por así decirlo el contorno ¿ya? se basa en que tú puedes sacar todas las estructuras como liposolubles ¿ya? todos los lipios los puedes sacar y lo que ustedes ven ahí es literalmente es un hipocampo de ratón ¿ya? es un cerebro que está clarificado no sé si más adelante en el video muestra la comparación entre un cerebro y un cerebro clarificado pero literalmente la gracia que tiene es que no tienes que hacer cortes normalmente en un tejido tú tienes que utilizar tejidos muy delgaditos para poder meterlo en el microscopio pero en este caso es un tejido intacto y como están clarificados tú puedes literalmente lo que ustedes ven ahí es la penetración de el confocal obviamente es una animación porque está hecho ahora como un campo tridimensional la gracia es que ustedes pueden ver las cenas de manera individual y pueden tener esto no es un rendering o sea literalmente son imágenes que ustedes van capturando a través de distintos cortes ¿ya? la gracia bueno sale un poco ahí como se hace generas toda una matriz y esa matriz después tú la puedes inmovilizar pero la gracia es que tú puedes remover una serie de estructura bueno lo que les dije un poquitito deja como las estructuras más bien nativas pero saca todos los líquidos ¿ya? aquí está la imagen que les mencionaba este es un cerebro de ratón y este es un cerebro que está clarificado no se nota prácticamente ahí está con el tratamiento ¿ya? y lo que ustedes pueden hacerlo ahí viendo por ejemplo proteína amarilla y pueden ocupar un anti-GFP y pueden utilizar múltiples colores y lo que ustedes ven ahí utilizando múltiples llamémoslos proteínas que están distribuidos de manera específica a lo largo del cerebro y pueden hacer estos bonitos renderizados ¿cierto? más tarde en donde literalmente ven células neuronas que están encargadas de distintas funciones pero la gracia en un tejido intacto y esa es la gracia del clarity esto es lo que nos ha llevado a la fluorescencia esto es como la gran gracia hoy en día de poder trabajar con a grandes resoluciones ¿cierto? pero prácticamente con tejido intacto ya el video es bastante más largo y muestro un poco más por ahí está el link o más bien el artículo y si ustedes disparan al QR pueden acceder al video y todo en la descripción de este video ¿ya? pero vamos al punto en cuestión de la plantita que tenemos hoy día José claro chicos ustedes tienen junto con el microscopio se les mandó entonces un portaobjeto que tiene una hojita de una planta esa plantita se llama aradiosis italiana es una planta que utilizamos en el laboratorio para hacer nuestro experimento la utilizamos básicamente porque el ciclo de vida que tiene la planta es muy rápido por lo que nos permite experimentar su genoma está secuenciado y tiene unas ventajas que se reproduce muy rápido y a esta altura hay muchos investigadores y ya que han estado trabajando con ella entonces podemos responder preguntas más específicas digamos con toda la información que existe y bueno y dentro de la de la muestra que ustedes tienen una hojita parecida a la que se muestra acá ¿cierto? la hoja está formada por distintos tipos de células por lo general tienen una epidermis tienen un mesófilo y tienen una estructura que se llaman las células de guarda que son las que aparecen acá que son dos celulitas que están juntas y que forman un estoma y el estoma es una estructura sumamente importante para la planta porque les permite respirar por un lado es por ahí donde absorben el CO2 y el CO2 como ustedes saben es parte del sustrato para la fotosíntesis les permite poder eliminar el oxígeno una vez que se produce la formulación oxidativa y la fotosíntesis ¿cierto? y por otra parte les permite perder o retener agua dependiendo de las condiciones ambientales entonces este poro que está acá es bien dinámico entonces va a depender de la condición de la planta para saber si es que va a estar más abierto o más cerrado dependiendo de las necesidades de CO2 o las necesidades de agua esta de acá una fotografía de microcopía electrónica que es como se ve digamos con una resolución más alta que en la introducción Andrés mencionó que la microscopía electrónica nos permitía tener una mejor resolución y poder ver estructuras de este tipo incluso podemos ver el poro acá de los estomas y como les dije anteriormente estas estructuras les permiten a la planta poder adaptarse al ambiente entonces dentro de la hojita que ustedes tienen está en esta estructura la estoma y cuando hay por ejemplo un fenómeno de sequía o de estrés por falta de agua lo que hace la plantita es tratar de cerrar estos estomas para no perder agua y esa es una de las primeras respuestas que tienen las plantas frente al estrés por sequía que sabemos que hoy en día es una amenaza súper importante con todo lo que tiene que ver con el cambio climático entonces bueno nosotros ahí en el laboratorio estamos utilizando una herramienta que nos permite analizar específicamente cómo se comportan los estomas frente a estímulos ambientales que incluyen la sequía y otra por ejemplo la nutrición de la planta como también podría afectar esta estructura y para eso entonces contamos con una planta que es la hojita que tienen ustedes y que tiene un GFP una proteína fluorescente verde y que está específicamente expresada o presente en los estomas ya entonces lo que podemos hacer ahora es con el tejido que tienen ustedes podemos empezar a ocupar los polarizadores para tratar de pesquisar donde están presentes esos estomas entonces ustedes tienen la muestra y como pueden ver tienen una cara digamos axial o abaxial que se refiere a la parte de arriba o abajo de la hojita y los estomas afortunadamente están presentes en las dos caras pueden estar en la parte de abajo o pueden estar en la parte de arriba pueden probar en las dos direcciones y pueden ver si es que hay alguna diferencia pero esperaríamos que cualquier de los dos lados de la hoja va a tener los estomas así que si quieren ahora pasamos a la parte en que ya podemos trabajar con nuestra muestra y aquí les vamos a explicar cómo utilizar los polarizadores para que podamos pesquisar la fluorescencia de esta estructura en la hoja que ustedes tienen comparto sí a ver vamos a compartir la camarita hay que cargarla no 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 comparte la misma Antes de la presentación estaba funcionando así que se falla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.